el politólogo, amigo Belalminio Rodríguez Morillo. Profesor, buenas tardes, aquí en el Rumbo de la Tarde. Y queremos conversar con usted brevemente, siempre es bueno escuchar su parecer sobre el pulso, sobre todo después de las elecciones. Bueno, para mí es un placer tener el privilegio de llegar al pueblo dominicano a través de una tribuna de comunicadores y académicos del prestigio de ustedes. Ah, no, pero el honor es nuestro. Profesor, ¿cuál es su evaluación? Usted estuvo asesorando y participando dentro de los gurús, los estrategas. ¿A qué considera usted se debió este resultado en medio de este proceso y la pandemia? Este proceso electoral tiene varias lecturas. Lo primero es que, por primera vez en el ciclo de la democracia dominicana, un partido dura 16 años consecutivos en el poder. Y desde el año 2012 venía gestándose un cansancio social. O sea, ya en la campaña del 2012 nosotros percibimos que estaban dadas las condiciones para que el PLD perdiera las elecciones. Y a pesar de que la oposición llevó como candidato a un liderazgo con una tasa de rechazo altísima, llegó casi al 50% de los votos y el resultado fue reñido. Danilo logró cambiar el panorama con una serie de medidas y de programas. Se implementó como el 4% del PIB para la educación, plan nacional de alfabetización, sorteo de compras, sorteo de obras. Y puso al PLD en el 16 en un nivel de votación que no había estado nunca antes. Un 62% de los votos, él como candidato y el PLD como partido más de un 50%. Pero ya ahora el cansancio volvió de nuevo. Cada cierto tiempo, cuando hay esos periodos de gobierno tan prolongados, hay una parte de la población que añora y desea un cambio. Y en el caso del PLD, el hecho de que un partido desde el poder le ha sido muy difícil renovar, crear oportunidades. Y los gobiernos del PLD también han creado pocas oportunidades. El mismo gabinete del primer periodo vuelven con Leonel, la mayoría siguen. Y parte importante de la dirigencia del PLD logró ascenso social y ascenso económico. O sea, un partido de clase media, pero con la perpetuidad en el poder, ese ascenso socioeconómico hizo que la mayoría de los dirigentes inclusive se mudaran de los lugares donde construyeron los liderazgos. Y eso fue generando una desconexión social. Y todo eso se fue sumando. Y ahora el escenario, a pesar del esfuerzo y de la campaña, se puso para la oposición. Y se dio el cambio. Bueno, Andrés. Bueno, pero ¿no le parece a usted que hay tres factores fundamentales? Uno, la división del partido. Otro, la división del partido. Y el otro, el candidato. Además de todo lo que usted ha dicho, que es, digamos, discutible algunas cosas, pero que en esencia la mayoría tienen pertinencia, la división, la corrupción y el candidato fueron factores fundamentales. Para mí el factor fundamental, profesor, estuvo en la división. Aquí cuando los partidos se dividen, pierden. Siempre ha sido así. Algunos me han dicho, bueno, pero es que la sumatoria de los votos de Leonel y de Gonzalo no alcanzan a los votos que sacó Luis Abinader. Pero es que hay otro elemento. Es que cuando los partidos se dividen, el voto silente y el voto independiente se va a la competencia. O sea, que no solo es matemático el asunto, tiene un efecto también muy psicológico. Además, pero si tú sumas los votos de Leonel y los votos de Danilo, te queda bastante cerca de los votos de Luis Abinader. No es tan lejos que te queda. El otro factor, profesor, el otro elemento. Es el principal factor. Pero además, el PLD tenía como principal fortaleza frente a sus adversarios. La cohesión partido-gobierno. Porque el PLD, siendo más popular, siendo un partido con más arraigo en la sociedad dominicana, perdía precisamente porque se dividían. Entonces, cuando el PLD se divide, pierde su principal fortaleza frente a los adversarios. ¿Y el candidato venía a ver? El problema no estuvo en las candidaturas. El binomio Gonzalo-Margarita está mucho más cerca del perfil de la candidatura ideal que el binomio Abinader-Raquer Peña. Mucho más cerca. O sea, no es que Abinader sea mejor candidato que Gonzalo, ni que Raquer sea mejor candidata que Margarita. Ellos han sido beneficiados por un proceso de cambio que el PLD debe celebrar hoy, haber logrado 16 años consecutivos en el poder. Pero no veo el factor en la debilidad de los productos y las ofertas electorales del PLD. Pero hay otros elementos. Por ejemplo, el PLD, en el nivel... Hace tres años que yo tuve un programa con el profesor Andrés L. Mateo y mi alumna Yulisa Cepre, de donde nosotros... Yo le planteaba a ella que el 20 ameritaba de boletas renovadas en los partidos políticos. Y en el PLD no entendieron que el triunfo de la mayoría de esos senadores y arcarda en el 16 fue por el arrastre del liderazgo de David. Entonces, un partido que repite casi todas las candidaturas y los que no lograron lograr los puestos en la primaria se fueron del partido porque la razón de ellos ser es político, es ser candidato. Se coloca de espalda un espectro de una población electoral que ha crecido, una juventud, una población media que demanda espacio, pero que también que se ha cansado de ver la misma gente. Gonzalo es un producto nuevo. Y lo mismo que dije de Abinader en el 2016, lo digo de Gonzalo ahora, en el 2016 dije, aunque Danilo le ganó apabullantemente a Luis Abinader, la partidocracia ha ganado porque ha logrado hoy adquirir un liderazgo nuevo que va a ser líder de la oposición mañana y ese será Luis Abinader. Adelante. Sí. Don Fafa tiene una pregunta para usted, profesor. Yo no creo, profesor, que solo el tiempo generó el rechazo. El rechazo tiene mucho que ver con una evolución de la conciencia de los ciudadanos. Este no es el mismo que fue hace cinco años. La gente con este problema y la comunicación aprende, tiene más juicio de sí mismo. y yo creo que la conducta del gobierno frente a la corrupción le quitó mucho apoyo. Ayudó a que junto con la continuidad y su división facilitara sus desperbajos. Pero no podemos... Yo voy a decir más de lo que usted está diciendo, profesor. No podemos quitarle el peso que tuvo la corrupción. El 22% de los votos fue porque el segmento independiente del electorado que añoraba por el término de la impunidad y por el castigo a la corrupción se sumó al proyecto Danilo Medina. Yo he escuchado todo el análisis de usted hoy, yo lo comparto. Y también es mi sueño y es mi deseo. Ya para el 20%, cuando ese segmento independiente del electorado vio que esas expectativas no fueron satisfechas, inmediatamente en los estudios de mercado, el segmento independiente comenzó a crecer. O sea, uno, 10 o 12% de los votos que sacó Danilo en el 16, ya para el 17 comenzaron a marcar distancia del partido de la liberación de los santos. Y a ese proyecto de Luis Abinader le va a pasar peor. Se ha hecho unas expectativas. Un gobierno que no va a hacer, que no podrá hacer y que ha sido solo discurso, peor le va a pasar. Porque en este gobierno que se va a iniciar el 16 de agosto, la intelectualidad como ustedes tendrá muy poca influencia y la influencia mayor la tendrá el poder económico al cual está supeditado. Y que entienden que los procesos de cambio y transformación hay que hacerlo gota a gota. como hasta hoy ha sucedido en la República Dominicana. Entonces, este gobierno tendrá que comenzar a desmontar expectativas que es algo muy delicado. Lo primero que va a tener que hacer el 16 de agosto es a decir que no podrá hacer lo que prometió. Y el estado emocional de quienes le dieron el triunfo va a comenzar a entrar en un proceso represivo. Por eso, este gobierno va a necesitar de un consenso y de una unidad de la sociedad dominicana y para lograrlo tendrá que armar un gabinete distinto al que pensaba articular. Porque la única forma de Luis Abinader lograr eso es armar una estructura de gobierno que responda a los lineamientos de Luis Abinader y una de la naturaleza del PRM que tiene una estructura de liderazgo donde la mayoría son independientes y tú lo pones en un cargo y cada quien hace de la institución su propio gobierno. Hay que pedirle a Dios por Luis Abinader y unir al pueblo dominicano para salir bien de una pandemia que es la tragedia más grande que ha vivido la humanidad hasta este momento. Porque va a haber que hacer el presupuesto de la nación dentro de dos meses. ¿Cómo se presupuestan los ingresos de Turín? ¿Cómo se presupuestan los ingresos de remesos? ¿Cómo se presupuestan los ingresos de zona franca? ¿Cómo se presupuestan los ingresos de impuestos sobre la renta? Si todo el mundo va a comenzar a tener menos ingresos. Si no hay ingresos no puede haber ingresos gastos. Este gobierno toma a la sociedad dominicana y el país en una situación donde todo el que sea dominicano a partir de hoy debe renunciar a color político a color partidario y debe entender que la república está primero. Muchas gracias profesor gracias gracias por su momento de conversar con nosotros y el análisis que hace con respecto a la situación del país y a la composición del nuevo gobierno. Ha sido grato tenerle en el rumbo de la tarde. Belarminio. confusiones. Gracias.